Dime lo he dicho una y otra vez Sé que las cosas tienen que cambiar Porque este punto todavía no sé Si es que te importo todo te da igual Y yo que trato siempre de acercarme De contener mi mantener la calma Porque entiendo que somos humanos Y nadie tiene la verdad en sus manos Así que trato no tocar el fondo Por precaución Guantes de seda para no arañarte El corazón Callarme cuando a veces tengo ganas De reventar Pero el silencio sería más inmenso Si tú no estás Si tú no estás mi vida se me va Se me va detrás de ti Si tú no estás mi vida yo no sé ¿Qué haré si tú no estás aquí? Y me lo he dicho una y otra vez Sé que las cosas tienen que cambiar Y mientras tanto yo me como el coco Pensando si te toco o no te toco Y tú que dices que no es importante Que hay otras cosas que valoras más Pero lo siento soy así de básico Y mis instintos son bastante lógicos Así que espero que me des luz verde Para cruzar Y demostrarte que no soy de piedra No, no es verdad Que de lo nuestro me preocupa todo Lo sabes bien Y que sin ti sería casi imposible De continuar Si tú no estás mi vida se me va Se me va detrás de ti Si tú no estás mi vida yo no sé ¿Qué haré si tú no estás aquí? Si tú no estás mi vida se me va Se me va detrás de ti Si tú no estás mi vida yo no sé ¿Qué haré si tú no estás aquí? Y ahora no, no mentiré No puedo seguir escondiéndome Detrás del mismo escudo En la garganta con el mismo nulo Y ahora no, no puede ser Capaz que se termine todo Y no estoy seguro Si saltaba este muro Si no estás Si tú no estás mi vida se me va Se me va detrás de ti Si tú no estás mi vida yo no sé ¿Qué haré si tú no estás aquí? Si tú no estás mi vida se me va Se me va detrás de ti Si tú no estás mi vida yo no sé ¿Qué haré si tú no estás aquí? Si tú no estás mi vida se me va Se me va detrás de ti Si tú no estás mi vida yo no sé ¿Qué haré si tú no estás mi vida yo no sé ¿Qué haré si tú no estás? Si tú no estás mi vida se me va Se me va detrás de ti Si tú no estás mi vida yo no sé Si tú no estás mi vida yo no sé Si tú no estás mi vida yo no sé